¡Uh! ¡Démece! ¡Dienvenido a la mano! ¡Démece! ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabes cómo es esto, muchachos? ¡Eso es chico! ¡Salí a la salsa de huevo! ¡Estamos en la calle! ¡Dame el coro! ¡El coro! ¡Con la salsa de huevo! ¡Eh! ¡Esto es crema, crema! ¡Tú sabes! ¡Es de la salsa de huevo! ¡Aga varilla! ¡Repítelo! ¡Démece! ¡Con la salsa de huevo! ¡Uh! ¡Esto es crema, crema! ¡Esta es crema, crema! ¡Sú, sú! ¡Súbelo! ¡Aga varilla! ¡Esta! ¡Sú! ¡Esta es crema, crema! ¡Esta es crema! ¡Aga varilla! ¡Eh! ¡Esta es crema! ¡Con la salsa de huevo! ¡Esto es crema, crema! ¡Esta es 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 crema! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!